Igual, igual. Estamos con Graciela Arenas, esa es la cantante de La Porteña Jazz Band, y yo tengo el gusto y el placer de conocerla hace tantísimos años. ¿Qué haces, Graciela? Bienvenida. Encantada de estar acá, Vero. Yo te conozco, como dijiste, hace tantos años y te he visto crecer a todo esto que vemos acá. Te felicito, primero que nada, te felicito y te agradezco que me hayas invitado al programa. Una gran alegría saber que desde hace tres años sos la cantante de La Porteña Jazz Band. Contame, ¿de qué se trata esto? Sí, un honor, un honor. Una orquesta tremenda, maravillosa, que nos ha representado en el mundo entero y que nunca tuvo cantante. Y este aquí que hace unos tres años necesitaron una cantante para una ocasión en particular, me llamaron y resulta que me quedé. Me quedé y ahí estoy, salimos de gira y son músicos eximios. Cuando suena la orquesta es una maravilla y yo tengo el enorme placer de estar ahí y aprender mucho sobre el jazz también. Y además, ¿cuántos años de carrera? 25 larguitos. ¿Arrancaste adolescente? Sí. Claro que sí. Vamos a decir que sí. Además, estás presentando cuatro espectáculos distintos. ¿Estos espectáculos los presentás acá en Pinamar? Sí, sí, sí. Bueno, en el partido de Pinamar, porque estamos en Valeria del Mar, en el Bauhaus Bar, ahí en Avenida Espora, al 499, y también en Cariló Tenis Club. Ahí estamos también presentando estos espectáculos que hemos trabajado muchísimo y ahora los compartimos. Y contame un renglón de cada uno de ellos. Por ejemplo, pequeños homenajes a grandes artistas del piano y la voz. ¿Cómo surge este homenaje? Bueno, este es el primero que nace, se llama The Men I Love, Los Hombres que Amo, que son artistas que tocan el piano y cantan, que es lo que a mí me encanta hacer, además de cantar con la porteña Jazz Band. Yo hace mucho tiempo, desde muy chica, que canto y toco el piano. Entonces yo de chica disfrutaba con artistas de la talla de Ray Charles, Elton John, Billy Joel, Stevie Wonder, Los Beatles, por supuesto. Y un buen día me animé a empezar a hacer estos temas y reunirlos todos desde este ángulo. Los que cantan y tocan el piano. Eso es The Men I Love, Los Hombres. Otro de los espectáculos es Sueño Mediterráneo. Este es el que se viene. Este se viene, tal cual. Viene a partir de un viaje maravilloso que hicimos muy recientemente por el Mediterráneo y que verdaderamente nos inspiró para hacer un espectáculo con música de España, Francia, Italia y Jazz también. ¿Amadas Mías? Amadas Mías es lo que le siguió a los hombres, a los hombres que Amo. Amadas Mías es el homenaje a las mujeres que fueron marcando mi camino, como es el caso de Mercedes Sosa, por ejemplo, de acá de la Argentina. Yo amo el folclore, además. De mi chica canta el folclore. Gané un precozquín. Mirá vos, a veces la gente no entiende cómo vos sos la cantante de la porteña Jazz Band, pero empezás el espectáculo con una zamba. Sí, porque me gusta poder compartir todo eso que de una u otra manera me fue formando. Así que Amadas Mías es un recorrido por grandes mujeres, incluyo brasileras, francesas, italianas. O sea que cantás así, en todas esas lenguas. Digamos que sí, trabajé mucho. Sí, sí, trabajé mucho para poder hacer esta música que me gusta mucho, mucho. Y me cuesta elegir. Me cuesta decir, bueno, voy a dedicarme solamente a un género. Bueno, ya pasé por ese tramo de decir, voy a elegir, tengo que elegir, no puedo presentar siempre cosas tan diversas. Bueno, ahora ya con una cierta madurez digo, bueno, sí, hago lo que más me gusta y siempre encuentro una forma de enganchar todas las músicas que vamos haciendo. Y Penny Lane, esto es muy importante para vos. Claro, Penny Lane es esa calle y esa canción maravillosa donde estuvieron los Beatles, bueno, compusieron los Beatles y está incluida en el espectáculo que se llama Magical Mystery Day, Día Mágico y Misterioso. Es un espectáculo como el del Mediterráneo de relatos y canciones, porque yo cumplí el sueño de ir a Liverpool. El día de mi cumpleaños fue encima. Y todo lo que pasó ahí en Liverpool fue tan maravilloso que decidimos hacer el espectáculo con relatos y canciones. ¿Dónde tocaste cuando viajaste en esa oportunidad? Ah, toqué, canté en The Cavern, el mítico centro Beatle donde los Beatles actuaron más de 300 noches y entrar ahí es algo realmente mágico porque te encontrás con el planeta entero adorando a los Beatles y hermanados por los Beatles. Te abrazas con gente que ni conocés porque tenemos mucho en común los Beatles. Grace, yo agradecerte que hayas venido al móvil, nos encantaría disfrutar un tema acá en la orilla del mar, un lugar muy especial también para hacer muy buena música. Muchísimas gracias. ¿Dónde te vemos? Vamos a estar en Bauhaus Bar en Valeria y en Gariló Tenis Club. Debbie, te dejo con muy buena música. De esta manera nos vamos a la tanda y vamos cerrando este móvil de Marbeza. Hoy la verdad que con un lujazo. Muchas gracias, Vero. Imagine there's no heaven It's easy if you try No hell below us Above us only sky Imagine all the people Imagine all the people Living for the day Imagine there's no country Life in the world en paz. Y may say I'm a dreamer but I'm not the only one. I hope someday you will join us and the world will live as one imagine no possessions I wonder if you can no need to greed, no hunger a brotherhood of man imagine all the people sharing all the world you you may say I'm a dreamer but I'm not the only one I hope someday you will join us and the world will live as one and the world Gracias.